Andresa es una mujer brasileña que está revolucionando en las redes, luego que un medio de Brasil contó su historia. Ella vive con su marido y con su amante en la misma casa y los tres llevan una vida feliz, según lo manifestaron. Llegaba aquí en casa un día cedo, tenía feito café, ahí él preguntaba, ¿usted quiere que yo vaya a trabajar? ¿usted quiere que yo fique en casa? Tiene muchas veces que yo amanecí muy raro y él ficaba en casa cuidando de mí. Aunque parece extraño, la mujer se duerme con ambos varones, lo que para muchos pareciera imposible para este trío no lo es, pues no les importa compartir la cama y los besos de esa mujer. Para Miranda y Reinaldo no hay ningún problema en compartir el amor de Andresa. Ninguno de los dos tiene el título de quién es el amante y quién es el marido. Todos viven en armonía bajo el mismo techo. Los dos salen a trabajar mientras la mujer se queda en la casa haciendo los labores domésticos. Y cuando los dos están, ambos realizan las tareas de la casa, haciendo descansar a su amada. La importancia es nuestra felicidad. Es lo que importa de hoy en adelante, es nuestra felicidad. Y vamos a estar más felices aún con nosotros casamos, que nos vamos a estar más felices. En Paraguay se conocieron dos historias similares ocurridas en Yaguarón, Paraguay, donde un ciudadano vive con sus dos concubinas, en una sola pieza y el otro caso donde una mujer fue denunciada por vivir con sus dos concubinos. Increíble historia, ¿verdad? Si a usted le ha gustado, síganos o suscríbase.